San Zacarías profeta, septiembre 6. San Zacarías, el profeta que anunció la llegada del Mesías en Asno. San Zacarías vivió en los siglos VI y V a. C. Es un profeta menor del Antiguo Testamento y autor de uno de sus libros. Era hijo de Baraquías. Su ministerio duró dos años y un mes. Inició su predicación en la misma época que el profeta Ajeo y su mensaje se centró en tratar de acercar al pueblo de Israel al Señor de nuevo. Concretamente, tanto Zacarías como Ajeo animaron a Sorobabel, líder de los israelitas, que regresaron del exilio en Babilonia a reconstruir el templo. Yo he vuelto a Jerusalén con piedad. Ahí será reconstruida mi casa. Zacarías 1.16. En sus palabras, San Zacarías hablaba del Mesías como salvador del pueblo que anda en tinieblas. Recuerda las promesas que Yahvé hizo a su pueblo y afirma que Dios se mantiene fiel a ellas, aunque Israel lo ha abandonado. Zacarías llama a la conversión, presentando a Yahvé como el que recupera lo perdido con el pecado. Bendice a su pueblo y lo colmará de bondades. También habla de un Dios que es juez justo y rey victorioso que viene cabalgando un asno. Una imagen que luego se identificará con Jesús en el domingo de Ramos entrando en Jerusalén. Alégrate mucho, hija de Sion. Grita de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso. Es humilde y está montado sobre un asno, sobre la cría de una asna. Zacarías 9.9. El profeta Zacarías murió asesinado por orden del rey Joás. En la iconografía cristiana se le representa con el libro profético que escribió. La fiesta de San Zacarías se celebra el 6 de septiembre. Oración. Señor, tú que nos diste al profeta San Zacarías para anunciar que el Mesías llegaría a redimirnos y sería un rey de paz y concordia, lleno de mansedumbre y amor. Ayúdanos a confiar en la gracia y a tener esperanza. Fortalece tu iglesia y concede la fidelidad a tus pastores para que sean ejemplo y modelo para todos los cristianos. Que ninguno caiga en la tentación de la soledad. Haz que proclamemos el evangelio entre nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo, con ciudadanos. Que nos oigan hablar bien de ti y que nuestra conducta reafirme nuestras palabras. Que la Virgen, tu Madre Santísima, nos ayude y nos proteja siempre. Amén. San Zacarías ruega por nosotros.